Andaba medio perdido Ya no sabía qué hacer Sin trabajo, sin amigos Sin nada para aprender Amontonaba problemas Que no podía resolver Ese ritmo fue esta bajo Cuando la vi aparecer La vi aparecer y le dije Ayúdeme, señorita Ayúdeme, por favor Amontonaba problemas No podía resolver Ese ritmo fue esta bajo Cuando la vi aparecer Andaba medio perdido Ya no sabía qué hacer No sabía qué hacer Sin trabajo, sin amigos Sin nada para aprender Ayúdeme, señorita Ayúdeme, señorita Ayúdeme, señorita Ayúdeme, señorita Ayúdeme, señorita Ayúdeme, señorita Ayúdeme, señorita